El jalón para dorsales es uno de los mejores ejercicios para la espalda que puedes hacer. También es uno de los más escalables, pero debes hacerlo bien. Y te mostraré cómo hacerlo, ya seas principiante o avanzado, para sacar el mejor provecho a cada repetición. Y antes de que tomes la barra, todo comienza aquí, en el acolchado, y configurarlo a la altura correcta. Porque el acolchado crea la palanca necesaria para darte el contrapeso y jalar hacia abajo. De hecho, si no tienes esta configuración, intenta levantar más de 75 de tu peso corporal. Te reto. Entonces, ¿cómo debe de ser? No debes ser capaz de mover las rodillas de arriba a abajo. Debe de estar en contacto con las rodillas y tener algo elevados los talones. Porque eso te dará algo de maniobra al tiempo que sube la barra a cada repetición. Sin ese espacio y con los talones plantados, no tienes la habilidad de extender hacia un excéntrico más profundo. Y no quieres eso. Hablando del agarre, será determinado por el tipo de barra que uses. Si usas una asidera en B, como esta, estarás forzado a un agarre más estrecho. Si usas una barra neutral como esta, tendrás un agarre más amplio. Dicho esto, la mayoría usará una barra recta como esta. Entonces, ¿qué tan amplio debes hacerlo? Lo descubres al ponerte de pie frente a la barra y alineando el codo con la muñeca. Una vez hayas encontrado tu ángulo, ese será tu mejor ángulo natural de tracción. Para la mayoría, normalmente es donde comienza a doblarse la barra. Si vas más estrecho, forzarás más trabajo hacia los músculos en los antebrazos. Si lo forzas más amplio, desvías el enfoque de los dorsales hacia uno llamado el teres mayor. Ayuda a los dorsales, pero si quieres desarrollar los dorsales, busca el ángulo perfecto aquí y alínealo con la muñeca. Ya configurado el ángulo y el acolchado, debemos hablar del ángulo en el torso, porque aquí muchos se equivocan. Se supone que te inclines hacia atrás o erguido. Bueno, depende de qué quieres trabajar. Si quieres trabajar los dorsales, debes estar tan erguido como puedas, porque recuerda que esto es casi un sustituto de la dominada si la sientes difícil para ti, ya que eliminas esa porción con tu peso corporal con este ejercicio. Si quieres cambiar el enfoque hacia la parte superior de la espalda, se te permite inclinarte más hacia atrás, para jalar la barra más en un ángulo. Si quieres más dorsales, piensa más en tus bolsillos frontales, en otras palabras, en esta dirección. Y al hacerlo, libero los dorsales, pero jalo más en dirección vertical. Si quieres trabajar más la porción media o superior, piensa en que los codos jalen hacia atrás. Se abrirán ligeramente, pero eso está bien, porque quieres los codos detrás del cuerpo si quieres optimizar esos músculos de la parte superior y de la escápula media e incluso los deltoides posteriores. Pero no es suficiente saber en qué ángulo jalar, también debes saber hacia dónde jalar, y la buena noticia es que será el mismo punto, ya sea que te inclines o lo hagas más erguido. Es hacia la parte superior del pecho. Si lo haces para los dorsales, no debes inclinarte hacia atrás para abrir el pecho. Debes abrir el pecho mientras jalas. En otras palabras, no solo bajes la barra hacia ti y te hundas. Recuerda atacar la barra con el pecho. Levanta el esternón al tiempo de jalar para trabajar los dorsales efectivamente, de nuevo con los codos pegados hacia el frente del cuerpo. Si quieres trabajar más la parte superior de la espalda, ahora sí te inclinas, pero aún apuntas hacia la parte superior del pecho. La razón es que al abrir la caja torácica, permitimos que los codos vayan detrás del cuerpo de forma más fácil y activas de forma más sencilla los músculos de la espalda. Ya seguiste los pasos llevando la barra a donde debería de estar y piensas que todo está bien. Pero vas a la mitad porque la otra mitad del ejercicio dictará qué tan efectivo es el ejercicio. Y tal vez sea la parte más efectiva del mismo. Hablo del recorrido de vuelta de la barra. Porque la porción excéntrica del levantamiento es donde se aplica la elongación en los dorsales. Si has hecho lo demás bien, provocarás nuevo crecimiento muscular. Y todo comienza de nuevo aquí en el acolchado al tener las rodillas ancladas de forma apropiada. Porque si empiezas a usar el impulso o si tu cuerpo no está bien anclado y empiezas a seguir la barra para arriba, no creas la separación necesaria entre el origen y la inserción en los dorsales para crear esa elongación. Solo permites que las caderas lo sigan. Bien, debes asegurarte de mantener separados esos dos puntos lo más posible. Las caderas se quedan abajo, los brazos van arriba y al tiempo de obtener esa elongación, hazlo lento porque entre más lento, aplicarás más tensión y verás mejores ganancias. Si eres más avanzado y quieres sacarle más al ejercicio, puedes lograrlo de dos formas. Lo primero que quiero que hagas es una pausa en esa posición completamente estirada. Sabemos del más reciente trabajo de Brad Schoeffel que tensión aplicada en una posición elongada es un punto clave para estimular crecimiento muscular. Así que al final de la repetición, he mencionado la importancia del excéntrico, mantén ahí por uno o dos segundos con un estilo pausado y regresa para la siguiente repetición. Otra cosa que puedes hacer es progresar hacia repeticiones parciales. En otras palabras, haz todas las repeticiones en un rango completo hasta que sientas que ya no puedes sacar otra. Pero no te pares ahí porque la intensidad puede subir al hacer lo que tus dorsales aún te permitan en este punto. Hablo de pequeñas repeticiones parciales. O un cuarto de repetición, incluso un octavo, lo que sea para obtener más rango de repetición sin incluir estrictamente el impulso. Eso le aplicará más tensión al músculo especialmente en este punto ya fatigado para ayudar a alcanzar su potencial de crecimiento. Y así de fácil tienes el jalón para dorsales perfecto. Si buscas más de cómo hacer cierto ejercicio, asegúrate de ver cómo hacer la elevación suspendida de piernas. Puedes ser engañosas si no sabes lo que haces. También si buscan un programa completo, lo tenemos en atlinexespañolo.com Suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse un nuevo video cuando lo publiquemos. Ok amigos, nos vemos pronto. ¡Suscríbanse y activen las notificaciones!